Nuestra comunicación con Asunción del Paraguay. Allí está el enviado especial del Canal 13. Julio Bazán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Santo. El Paraguay está sumido en la incertidumbre. Aquí hay una imagen que resume todo. Estas son las cruces por los jóvenes que dieron la vida acá para que la democracia echara al dictador Oviedo de este país. Y más atrás, los campesinos con los chicos con los pies descalzos que están reclamando en este momento soluciones a los problemas elementales, pan, trabajo, salud. Para el gobierno paraguayo, oficialmente, Oviedo no está en este país. Pero el abogado de Oviedo y un estanciero dicen que sí, que está. La gente no sabe qué pensar. Lo concreto es que no hay manifestaciones populares por Oviedo a favor ni en contra. Pero sí hay manifestaciones, insistimos, de gente que viene acá a pedir por pan, por trabajo. Nosotros hablamos, Santo, con el presidente interino, el senador Galaverna, con el ministro del Interior. Y recogimos testimonios que luego queremos mostrarles, Santo. Por favor, Julio, vamos a estar en comunicaciones. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.